Bueno, y que entrados, ¿no? Definitivamente ya en la liga lleváis seis formas. Espero que sí, ¿no? Espero que ahora que vamos a tener partidos en una semana, que no nos relajemos ni que tengamos la suficiente, no sé, estabilidad como para entrenar bien toda la semana y poder competir bien los domingos, los fines de semana. Bueno, espero que sí. Partido mañana es un partido entre equipos que al principio de temporada salen con el mismo objetivo. Es partido importante, ¿no? Y pues viendo los puntos que tenemos y los que podemos tomar, pues sería, estaría muy bien seguir con la ventaja que tenemos, por lo menos, con respecto a la gente que está en los puestos de descanso. Siempre se habla de ir partido a partido, pero ahora empecéis un ciclo de tres partidos seguidos en casa, que puede ser o muy bonito o no sé. Los ciclos contamos cada uno como queremos. Hay tres seguidos de casa, punto, pero le damos importancia al primero. Ya está. Que es importante, ¿verdad? Luego ya veremos. Creo que nosotros en casa somos fuertes, estamos fuertes y cuando luego lo hacemos también, pues estamos aceptados del tramo y hemos sacado los partidos adelante normalmente. Intentamos seguir la misma dinámica, pero siempre pensándolo. En el rafing, ahora, ¿eh? El Valencia, en la última edad, nos pilla lejos. Pero con 26 puntos te gusta estos tres partidos o es de marse a un fútbol en casa, como sueles decir, cuanto más juegas, más volverás a perder. Eso está claro. Eso es lo que dice, ¿no? Cuando juegas dos partidos en casa, que sí que es muy difícil ganar los dos. Pues si juegas tres, quizás será muy difícil, pero como nosotros no tenemos que pensar en eso, siempre tenemos que pensar en uno y luego ganando la rafing pensaremos en el Valencia, ganando Valencia pensaremos en Atlético de Madrid. Y no tenemos que pensar en los tres, a ver cuántos puntos podríamos sacar en los tres. Es al final cuatro de la lechera que normalmente nunca aciertas.